Cámara apenas me llegó La pila La tarjeta SD No le he quitado Ni siquiera Los plásticos Vamos a prenderla No prende Vamos a conectarla Es el cargador Original De GoPro Vamos a conectarla Vamos a conectarla Vamos a conectarla 3% Cargando Pero A la hora de Querer grabar Ok Tarjeta SD está ocupada Aparte que no Reconoce la capacidad La tarjeta Recién la Formatee A ver Vamos a Ok Tarjeta SD Ok Entonces Vamos aquí a Preferencias Conexiones Inalámbricas Desactivadas No hay dispositivos Conectados Conectados Conectar Con la aplicación GoPro Otra vez Wi-Fi Not ready O sea Entonces no es La tarjeta Había visto Un video En YouTube En donde Dicen Que Estaba mal seleccionado Vamos a seleccionar 2.4 A ver si Si ya nos deja Conexiones Conectar Dispositivo Aplicación GoPro Y es lo mismo Vamos a esperar Que cargue un poco Y ahorita Hacemos más pruebas